Hola mis queridos chupapis, ya pueden conseguir este criatura demoníaca gratis, este solo estará por 2 minutos, y también ya puedes conseguir los 8 furrobots, completamente gratis. Te recomiendo que los consigas rápido porque luego puede que los cambien a robux. Aquí los tienes para todos los gustos y colores. Bueno amigos, les deseo mucha suerte, no te olvides de regalarme un like. Adiós mis queridos chupapiñas.